Existen varios posibles motivos por los que podemos padecer mal aliento, desde los malos hábitos de limpieza dental, pasando por el consumo de tabaco, infecciones, problemas nasales, hasta incluso el consumo de algunos medicamentos o alimentos concretos. Sin embargo, en otros casos, las culpables son unas extrañas bolitas blancas que nos aparecen en la garganta. Estas bolitas se conocen como caseum o toncilolitos y son las culpables de alrededor de la cuarta parte de los casos de halitosis existente. Uno de los mayores problemas que estas bolitas representan es que muchas de las personas que las padecen no lo saben. Por ello, es importante saber qué son, por qué surgen, cómo reconocerlas y cómo tratarlas. ¿Qué es el caseum? Es posible que alguna vez hayas estornudado o tosido y hayas notado en la boca una bolita blanda que, al sacarlas, desprendían un olor desagradables. Esas bolitas son el caseum. Se tratan de bolitas que se forman por medio de la degradación de fragmentos de epitelio esfoliado de nuestras amígdalas, la descomposición de algunos alimentos, restos de queratina, moco y la acción de algunas bacterias. Estas bolitas pueden quedarse pegadas a las amígdalas sin que, en la mayoría de los casos, lo sepamos y ser las causantes del mal aliento debido a su olor. El problema es que, al no verlas, muchas personas no son conscientes de que están ahí ni de su mal aliento. En otros casos, el caseum puede llegar a alcanzar un tamaño importante, causando dolor y molestias en la garganta. ¿Por qué surgen? Existen una serie de motivos por los que algunas personas pueden generar más caseum que otras. Malos hábitos de higiene dental. No solo hay que limpiarse bien los dientes, sino que debemos asegurarnos de limpiar bien la lengua y enjuagarnos correctamente. Especialmente si tenemos tendencia a sufrir caseum. Hiperactividad en las glándulas salivares. Secreción de mucosidad. Las personas que secretan altas cantidades de mucosidad pueden tener más riesgo de padecer caseum. Fumar sin filtro. Antecedentes de amígdalitis o amígdalas grandes. Problemas crónicos de sinusitis. ¿Cómo se trata el caseum? En ocasiones este tipo de bolitas se sueltan ellas solas de las amígdalas alto cero estornudado durante la noche. En los casos en los que se requiera de ayuda, existen tratamientos más básicos y poco invasivos, como pueden ser los enjuagues bucales y otros más invasivos. En el caso de los tratamientos poco invasivos, podemos utilizar colutorios especiales o hacer gárgaras con agua salada. En caso de que no salgan así es recomendable que acudamos al médico para que nos ayude a retirarlos con un bastoncillo o con una punta roma. Si hay infección, pueden recetarnos antibióticos, como siempre, recordar que esta valoración tiene que hacerla un médico y no podemos consumir antibiótico en ningún caso sin receta médica. De ser necesario, los médicos pueden aconsejarnos hacer uso de tratamientos más invasivos. En estos casos, es posible que se escoja eliminar las amígdalas por completo con cirugía. En ocasiones, no es necesario hacer la estirpación completa y pueden eliminar tan solo las capas superficiales y las criptas donde se acumulan los caseum. Se trata de una intervención rápida e indolora que no requiere hospitalización. Para prevenir la aparición de estas bolitas, es recomendable utilizar colutorios o agua salada para hacer gárgaras, dejar de fumar y beber mucha agua de manera que nos mantengamos bien hidratados. Ten en cuenta que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.